hola hola estimados amigos de práctica test hoy estamos en vivo y en directo un día un poco complejo para los conductores ya que estamos viendo las circunstancias en la conducción que son especiales hoy en día justamente vamos a tratar ese tema ya que estamos con lluvia un poco de viento hoy día 20 de mayo año 2024 siendo las 18 horas un poquito pasado vamos a comenzar la clase de hoy estamos revisando el libro nuevo conductor antes de entrar directamente en la grabación conversábamos con algunos alumnos y me hacía la siguiente pregunta coque en este caso que está conectado aprovechamos de saludarlo a todos a francesco a gabriela pizarro a julie a julian a karen a coque a ver cuántos más habrán está marco san martín nicolás martínez y hay muchos más que están conectados un cariñoso abrazo en nombre del equipo de práctica test vamos ahora a ver el contenido de lo que nos corresponde hoy día hoy día vamos a ver las circunstancias especiales en la conducción justamente con todo lo que estamos viviendo el día de hoy que corresponde al tema número 7 del libro nuevo conductor pronto lo vamos a presentar en pantalla para que vamos en conjunto viendo el tema aproximadamente con lo que es teórico y con lo que es práctico pero queremos responder a la pregunta que nos hace coque por el chat y nos dice que al terminar la prueba de conducir y al tener que estacionar en un lugar plano si es necesario colocar la rueda mirándose a la cuneta no no es necesario lo único que tenemos que saber si hay ascendiente o descendiente recuerden que el artículo 153 al 164 me señala cómo debo estacionar mi vehículo cuando es en pendiente bajada debo dejar la rueda delantera hacia la cuneta cuando es una pendiente en subida debo dejar las ruedas delanteras hacia la calzada mirando hacia la calzada no hacia la no hacia la solera ya así que eso podríamos responderle a coque y de acuerdo a los artículos de los estacionamientos la ley 18.290 vamos chiquillos a compartir la pantalla para que vamos entrando ya en lo que nos corresponde del libro del nuevo conductor postulantes a la licencia clase b ahí ya tenemos ya el chat disponible para todos aquellos que quieran hacer las consultas correspondientes y vamos con aprovechamos saludar a Norma Colque que se va conectando con nosotros Ariel Valdebenito también y todos los que ya anteriormente hemos nombrado estamos viendo en pantalla el índice del contenido que vamos a repasar hoy día la oscuridad cuando se deben encender las luces del vehículo qué precaución y legalidad normativa debemos tener con las luces de los vehículos que vienen en contra la conducción en la noche según el alumbrado público la conducción con carga cuando nosotros solamente podemos cargar nuestro vehículo no más allá de 3500 kilos inclusive con un remolque incorporado o un semirremolque cómo debemos realizar las conducciones en las autopistas que no es lo mismo que realizarla en la vía pública urbana ya que la vía pública tenemos diferente tipo de limitaciones de velocidad 50 kilómetros por hora y en las autopistas me va cambiando los límites de velocidad que son más altos por supuesto y para ello tengo que tener mejor reacción tengo que tener mejor distancia de seguridad con el vehículo que me antecede y muchas otras cosas más la conducción en los túneles como debe ser si puedo adelantar o sobrepasar vehículos si debo o estoy autorizado a tocar en algún momento la bocina la sirena para los vehículos emergencia eso lo vamos a ir viendo a medida que vamos pasando la lectura del libro nuevo conductor en el 8.5 como ustedes pueden ver vienen todas las anomalías que le llamamos nosotros de las adversidades climáticas como la lluvia la nieve el hielo la niebla el viento ya y hasta ahí terminaríamos el tema de hoy como repaso recuerden tal como les decía al comienzo si tienen alguna duda o consulta de lo relacionado con el libro nuevo conductor postulante a la clase se ve estamos llano a atenderlos en el chat que está disponible para cada uno de ustedes vamos de inmediato a revisar en comparación paralelamente al libro nuevo conductor donde aparece esto aparece el tema número 7 en la página 129 ahí aparece lo que vamos a ver hoy día ya conducción en circunstancias especiales tal como la de hoy día hoy día es un día muy de baja temperatura pavimento resbaladizo hay que tener cuidado con las hojas etcétera recuerden que la primera lluvia como así también es la de hoy día el pavimento se encuentra más resbaladizo que lo normal por el jaboncillo que va presentando con la primera lluvia y todos los adherentes que se van incorporando en esta mezcla de aceite petróleo corrosivo todo el material corrosivo que está en la calzada más el agua de la lluvia forman un jabocillo totalmente peligroso para la conducción cierto entonces estamos mostrando que en el libro nuevo conductor la página 130 es un tema es un tema muy especial que aparece como tema número 7 vamos a ir a la plataforma que sale un poquito la letra más grande y lo podemos visualizar con algunos ejemplos de algunos vídeos comenzamos lo primero que nos enseña el libro nuevo conductor es cómo conducir en una circunstancia especial de adversidad con la oscuridad tenemos capacidad de nosotros para poder diferenciar los colores de el entorno de acuerdo a los peatones que van circulando o transitando en la vía que nos habla el libro del nuevo conductor dice distancia de verificación con diferentes tipos de ropa tenemos que saber que nos puede aparecer alguna posible pregunta de examen que existen las luces bajas y las luces altas de nuestro vehículo para ella lo primero que tenemos que hacer antes de aprendernos los metros en que el haz luminoso frontal de nuestras luces cuando en luces bajas alumbra hasta 50 o aproximadamente 50 metros el haz luminoso y con las luces altas 150 metros aproximados para que lo tenga claro que no son el mismo metraje ya de alcance que tienen las luces bajas a las luces altas recuerden siempre el alcance que tiene las luces bajas 50 luces altas 150 metros pero acá no está no está explicando el libro nuevo conductor que qué tipo de ropas ocuparía el peatón en este caso y cuántos son los metros aproximados que sería una buena visión y una buena identificación de cada uno de ellos entonces nos dice que con las luces bajas nosotros vamos a tener una muy buena apreciación de ropas oscuras sólo hasta 25 metros de ropas un poquito más claras hasta 60 metros y cuando ya sean reflectante inclusive hasta 125 metros voy a poder identificar que hay un peatón eso es lo que nos está diciendo sin dejar de tener en cuenta que las luces bajas me van a alumbrar hasta 50 metros el haz luminoso hasta 50 metros nada más ya 125 metros se va a poder diferenciar que hay alguna persona porque tiene luces reflectantes ya entonces vamos a las luces altas con las ropas oscuras voy a poder identificar a un peatón a 150 metros con las ropas claras 300 metros y con las ropas reflectantes 450 metros es muy fácil estudiarse esto de acuerdo a las luces altas porque va de 150 en 150 fíjense 150 300 y 450 pero no así en las luces bajas 25 60 y 125 eso es lo que debemos aprender no si nos aparece alguna posible pregunta de examen en la CONACET siguiendo con el formato tenemos un dibujo de acuerdo al gráfico de lo que hemos conversado y estudiado 25 60 125 50 30 450 de luces baja y luces alta acá tenemos un una especificación de acuerdo a las luces bajas arriba y las luces altas abajo ya vamos avanzando cuando se deben encender las luces del vehículo es una pregunta frecuente y a veces lo sabemos pero sabe dónde viene la complicación para muchos de los conductores es que no sabemos identificar cuándo es cuándo es la puesta de sol entonces la puesta de sol no es en la mañana eso es lo que tengo que tener claro no es en la mañana entonces muchos dicen no es que el sol sale en la mañana y ahí se pone el sol y se confunde cuando tiene que dar esta respuesta la puesta de sol es el en el atardecer ya por eso dice cuando se deben encender las luces del vehículo vamos a leer dice para poder ver y ser visto desde 30 minutos después de la puesta de sol o sea la puesta de sol todo hemos ido alguna vez a la costa cierto cuando el sol se está escondiendo supuestamente ya no es literal pero supuestamente se esconde en en el mar entonces es la puesta de sol después de eso tengo 30 minutos para encender mis luces aproximado y hasta 30 minutos antes de su salida ahí está hablando en la mañana ya ya 30 minutos antes de su salida y cuando las condiciones de visibilidad lo hagan necesario como por ejemplo la lluvia la nieve y cualquier momento de niebla o que no tengamos las mejores condiciones de visibilidad acá tenemos un dibujito que está más abajo en donde podemos identificar el recorrido sigan el mouse dice sale la puesta de sol o sea se esconde la puesta de sol tengo 30 minutos para encender las luces aquí va toda la noche con la luz encendida y las puede apagar si es necesario hasta 30 minutos antes de la salida del sol en la zona sur urbana las luces obligatorias son bajas ya y en la zona rural las luces obligatorias son altas cuando son de noche en las zonas rurales o camino las luces obligatorias son las altas recuerda de bajar las luces cuando se encuentre con otro vehículo de frente a ver entremos en en acción yo mientras saluda a los participantes que están hoy día ustedes me van a decir a cuántos metros aproximados debo bajar porque aquí me aparece una interrogante recuerde bajar las luces cuando se encuentre con otro vehículo de frente a cuántos metros cree usted aproximadamente que debería yo bajar las luces cuando me encuentro con un vehículo de frente que viene con las luces encendidas a ver a cuántos metros cree usted aproximado voy yo con a saludar a mis amigos que están en el chat como haría el valdebenito a francesco rojas a gabriela pizarro a julie a jaime a karen a coque a marco san martín nicolás martínez norma colque y todos los que están conectados con su código de usuario entonces chiquillo quién se atreve a ver quién me da una respuesta a la pregunta de cuántos metros aproximados debo bajar las luces altas cuando me encuentro con un vehículo de frente a ver a ver por interno ya acá me están llegando algunas respuestas si gustan lo hacen en el chat directo me están llevando alguna respuesta 100 metros otros 150 otros 200 a ver a ver y en el chat que me dicen vamos algún valiente entonces acá 200 metros aproximadamente esa es la respuesta correcta cuando veo un vehículo en la zona rural que viene de frente la noche lógico y yo voy con las luces altas tengo que calcular aproximadamente 200 metros y bajar las luces para no encandilarlo eso mismo debería ser el conductor que viene en frente a nosotros importante mire lo que aparece acá hablamos de un vehículo cierto bajar las luces de los vehículos que vienen en frente pero cuando se aproxima un peatón mire lo que dice no baje las luces cuando se encuentre con peatones en las vías interurbanas siempre deberá llevar las luces encendidas cuando lo adelantan proporcione a quien lo adelanta conduciendo con luces altas hasta que lo adelanten por completo cierto lo adelantaron por completo entonces usted puede bajar después las luces altas las luces altas de su vehículo deben alumbrar la vía a ambos durante el adelantamiento recuerde no cambiar el color de las luces delanteras porque son reglamentarias éstas deben ser sólo blancas o amarillas blancas frontales amarillas para cualquier efecto relacionado con los virajes o estacionamiento es importante saber que cuando llevamos carga siempre debe ser instalada de forma equilibrada en el vehículo y si lleva carga pesada en el interior en la parte posterior puede variar la proyección de las luces al volante que tiende a ponerse más liviano a ver qué me está explicando acá porque estamos hablando de las luces si usted carga mucho su vehículo en la maletera lo más probable es que por la delantera el tren delantero se levante y eso va a variar la frecuencia y la línea de la luz entonces a veces va a ir con luces bajas y los que vienen de frente a usted van a creer que usted está con las luces altas y le van a hacer cambios de luces entonces cada vez que usted cargue un vehículo dice acá la carga siempre debe ser instalada de forma equilibrada cuando estaciones en una vía pública sin alumbrado encienda las luces de estacionamiento para facilitar ser visto por los demás puede encender también la iluminación interna estaciones siempre al lado derecho en el sentido del tránsito si su vehículo ha sufrido alguna falla alguna avería es importante que instale con anticipación el triángulo para casos de emergencia si su sistema eléctrico no funciona encienda también las luces intermitentes si cambia luces bajas por un momento en las curvas y cambios de rasante podrá descubrir peatones u otros obstáculos al resplandor de las luces de los vehículos que vienen en sentido contrario vamos a ver un videito yo creo que algunos ya lo han visto sí pero es importante con el tema que estamos viendo de las luces de hoy quiero procurar que estemos ambos escuchando bien bien ahí sí encendido de luces para poder ver y ser visto desde media hora después de la puesta de sol y hasta media hora antes de su salida y cada vez que las condiciones de visibilidad lo hagan necesario los vehículos deben circular obligatoriamente con sus luces encendidas luces bajas en las vías urbanas esto es aquellas con alumbrado público y luces altas en los caminos y vías rurales sin embargo y según lo demuestra la experiencia tanto internacional como nacional al respecto resulta aconsejable que incluso durante el día los vehículos circulen con sus luces bajas encendidas ya que así se hacen más visibles y por ende aumentan sus posibilidades de ser oportunamente percibidos por los peatones y demás conductores las motocicletas deben circular siempre con luces encendidas en vías interurbanas aun cuando no esté oscuro ni las condiciones de visibilidad sean reducidas por lluvia u otras causas usted debe circular siempre con sus luces encendidas ya estimados amigos ahí podíamos ver las luces nuestras cierto ahora vamos a las luces de los demás vehículos dice al conducir en la oscuridad es importante que usted sepa reconocer a través de las luces los distintos tipos de vehículos con los que se puede encontrar cierto solamente con las luces nosotros deberíamos identificar si bien un camión un bus una motocicleta etcétera como lo vamos a ver para los vehículos motorizados de cuatro o más ruedas en la parte delantera lo reglamentario son dos focos que proyecten luces altas y bajas dos luces de estacionamiento y dos luces destellantes de viraje en la parte trasera dos luces de estacionamiento dos destellantes de viraje dos de retroceso de color blanca dos luces rojas fijas dos de freno y una que ilumina la placa patente del vehículo también de color blanca casi todos los vehículos disponen de una tercera luz de freno los vehículos de carga y de locomoción colectiva también debemos identificarlo aunque nosotros a veces pensemos que estamos postulando la licencia solo clase B debemos reconocer en la vía pública los vehículos que son profesionales en este caso como los vehículos de carga y de locomoción colectiva que además llevan luces amarillas frontales en ambos extremos de la parte superior de la carrocería que es lo que van a indicar con ello y nos van a ayudar nos van a ayudar a indicar el ancho y la altura máxima también estos pueden llevar luces rojas en los extremos de su parte superior trasera como la luz de trocha identificamos las motocicletas y las motonetas luces en la parte delantera luces en la parte delantera un solo foco que va a proyectar luces altas y bajas en la parte trasera una luz roja fija una luz de freno y dos destellantes de viraje ¿cómo identificamos los triciclos y bicicletas que están reglamentarios? parte delantera un foco que proyecta una luz frontal y una parte trasera una luz roja fija usted seguirá ¿pero esto es reglamentario? sí, es reglamentario lo que sucede es que hoy en día las bicicletas no necesitan licencia de conducir a menos que tengan un motor mosquito sobre los 50cc centímetros cúbicos vehículos atracción animal y carretones de mano deben llevar un farol en la parte delantera de cada uno de los costados que sobresalga de su estructura y que proyecte luz blanca hacia adelante y luz roja hacia atrás tenga presente que todas las luces que los vehículos proyectan hacia adelante son blancas o amarillas para viraje y las que proyectan hacia atrás son rojas con excepción de las de retroceso que son blancas y las de virajes traseras que pueden ser también aparte de rojas amarillas ¿por qué sale destacado acá en celeste en este caso? porque también debería estar destacado en el libro del nuevo conductor donde nos va a alertar nosotros los estudiantes los alumnos que puede aparecer en cualquier momento de acuerdo a una pregunta posible de examen ¿cierto? miren ya vamos en la página 134 134 aquí ve aquí está esto que está subrayado es lo mismo que puede ser una pregunta de examen vamos con la plataforma dice conducción en la noche en zona con alumbrado público al conducir por una zona urbana que posea alumbrado público atención a esto usted no debe llevar encendidas a sus luces altas en estos lugares puente siempre con el hecho de que los peatones ciclistas niños u otros usuarios vulnerables no siempre son lo suficientemente visible además actúan como si fuera de día creyendo que se les puede ver muy bien a la luz de las iluminarias en estas circunstancias es necesario que usted ponga especial atención ya que puede resultar difícil descubrir a tiempo a estos usuarios de las vías con carga que nos dice la ley sobre la carga a ver vamos a hacer una pregunta acá relacionada con la carga quiero ver cuánto valiente hay hoy en día hasta cuántos hasta cuántos kilos de peso bruto vehicular usted puede conducir con su licencia clase B hasta cuántos kilos de peso bruto vehicular usted puede conducir con su licencia con su licencia clase B ya en el chat nos escribe Francesco Rojas y nos dice 3500 kilos coque nos dice 3500 a ver quién más se atreve a ver hasta cuántos kilos usted puede conducir con su licencia clase B y efectivamente son 3500 kilos 3500 kilos de peso bruto vehicular eso sí que tener en cuenta que si lleva un remolque o semirremolque en conjunto no pueden superar los 3500 kilos menos que el vehículo de arrastre en este caso el remolque o semirremolque tenga mayor peso que el vehículo tractor ya 3500 kilos entonces como están tan expertos en la parte legal vamos a preguntar de inmediato con la licencia clase B que están postulando ustedes hasta cuántos asientos puede conducir para vehículos de pasajeros a ver vamos a ver a ver si nos responde coque, francesco y todos los que sean valientes permiso coque nos dice 10 a ver a ver hasta cuántos asientos puede conducir el conductor que posee su licencia clase B un vehículo hasta cuántos asientos uy 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 qué pasa con los demás los voy a nombrar para que vayan participando Ariel Van Levenito Claudia Contreras que se va incorporando Gabriela Pizarro Karen Coque vamos chiquillo a ver Coque dice 10 ya Francesco dice 9 cuántos asientos Marcos San Martín Nicolás bien Nicolás 9 Valentín dice 6 Norma Colque Wilgens mire Wilgens Nicolás Valentín ya qué dice la ley de acuerdo al artículo 5 al 29 se acuerda que en la carga no podemos superar los 3500 kilos ya con más de 3500 kilos tenemos que postular a la licencia clase A4 y la ley nos habla de acuerdo a los asientos hasta 9 asientos excluyendo el conductor o sea con el conductor son 10 asientos para que lo tengan muy claro son 9 asientos excluyendo el conductor con el conductor son 10 esa es la respuesta correcta para los conductores que postulan a la licencia clase B vamos a ver qué nos dice el libro nuevo conductor con la carga una carga pesada puede modificar la maniobrabilidad de su vehículo por lo tanto no espere que su funcionamiento sea igual al que está acostumbrado en las conducciones normales la aceleración será más lenta y las distancias para detenerse aumentarán encontrará que se la dé a más en las curvas y va a necesitar más espacio para adelantar a otro vehículo con una carga pesada en la parte posterior de su automóvil sentirá el volante más liviano y el vehículo tenderá a girar más de lo esperado hay que tener mucho cuidado también puede salirse de foco los faros delanteros con una carga pesada en la parte delantera tenderá a girar menos y un portaquipaque en el techo o un pequeño remolque le va a permitir una distribución más uniforme de la carga al ponerse carga en el interior de su vehículo no obstruya la visión de las esquinas traseras como el campo visual del espejo retrovisor y nunca debe llevar objetos duros ni con puntas o pesados en la en la parte o el estante de atrás ya que cualquier frenada o choque brusco dice ya que un pequeño choque en una frenada brusca puede transformarse en un verdadero proyectil al llevar carga extra la presión y tamaño adecuado de los neumáticos es muy importante para su seguridad es probable que los neumáticos vayan a necesitar más aire que el normal o quizás sean de mayor tamaño para eso dice acá que consulten el manual del vehículo pero también lo puede ver en el dintel de la puerta del piloto ahí aparece la presión de los neumáticos de ese mismo vehículo y así no los comparamos con otros vehículos ese mismo vehículo aparece ahí con carga o sin carga cuanto es la presión del neumático controle la sugención de la parrilla procure que la carga no se pueda desplazar al frenar o al girar o al acelerar debe sujetarla firmemente ha escuchado usted la palabra carga y estiva la palabra carga y estiva se ocupa bastante para los conductores clase A4 y clase A5 que ellos tienen que saber equiparar la carga a bordo es un arte dicen en la parte definición es un arte de colocar la carga a bordo según los ejes que lleva o según los lugares o el desplazamiento para que así no tome participación negativa el vehículo en su desempeño entonces acá dice que nosotros debemos procurar que la carga no pueda desplazarse al frenar al girar o acelerar sujetándola firmemente si cubre la carga con una lona considere el efecto del viento producido por la velocidad no sobrecargue la parrilla tenga en consideración la estabilidad del vehículo y la resistencia del techo ahí tenemos un dibujito de acuerdo al remolque nosotros también podemos cargar con remolque aquí está lo que hablábamos hace poquito rato todos nosotros en este caso los que están postulando a la licencia b le va a permitir conducir un automóvil con un remolque liviano que no exceda la tara con el vehículo motri el peso bruto vehicular que son 3.500 kilos tampoco puede pesar más el vehículo en este caso el remolque que el vehículo tractor pero no pueden en conjunto superar los 3.500 kilos hay que acomodar bien los espejos recuerde que el remolque a veces no le va a permitir una buena visión para ver los puntos ciegos importante cuando conduzca remolque si la carga es superior a 750 kilos tiene que llevar frenos de inercia ¿qué significa eso? automáticos que frenen en caso de que se desprenda del vehículo tractor estos frenos funcionan con el mismo peso del remolque y además deberán llevar un freno de emergencia en caso que el remolque se desprenda del vehículo es importante revisar el enganche del remolque antes de ocuparlo siempre que el remolque comience a zigzagear no debe acelerar hasta que recupere la estabilidad esta es una posible pregunta de examen así que deben grabársela siempre que el remolque comience a zigzagear no debe acelerar hasta que recupere la estabilidad ¿ya? antes de comenzar a conducir ¿qué debe controlar en el remolque? que la carga en el remolque esté bien distribuida que esté bien enganchada el remolque que las conexiones y las luces estén bien enchufadas que las luces funcionen bien y estén limpias que el freno del estacionamiento del remolque esté suelto en este caso que las patas y las ruedas de apoyo estén bien sujetas y atornilladas que los espejos retrovisores estén bien ajustados y que el sistema de freno funcione de la mejor manera posible acá tenemos una ayuda a memoria muy pequeño referente a los remolques conducción con remolque la licencia de conductor clase B le permite conducir su automóvil con un remolque ligero cuyo peso no exceda la tara de unidad motriz y siempre que el peso total no supere los 3500 kilos por lo general los remolques son más anchos que los autos por esta razón y para tener una adecuada visual instale en su vehículo espejos retrovisores extra o prolongue los existentes mediante brazos especiales no olvide retirar los espejos extra o los brazos de prolongación cuando desenganche el remolque mientras arrastre el remolque mire siempre sus espejos retrovisores y ahí podíamos ver todo lo que era relacionado con la carga ahora vamos a ver recuerde que estamos viendo las conducciones en circunstancias especiales si bien es cierto ya muchos de ustedes han practicado en la escuela de conductores que están conectados ya saben lo que significa el embriague el acelerador los momentos difíciles en la conducción la mayoría de ustedes pero también tenemos que saber cómo desempeñarnos en las diferentes áreas de la vía pública no es lo mismo conducir en la zona urbana en la zona rural como en las vías interurbanas como las autopistas entonces para conducir las autopistas primero tengo que tener claro la diferencia de la velocidad los límites de la velocidad a los cuales estamos no acostumbrados siendo que pensar que en una autopista si usted circula 120 kilómetros por hora su reacción en un segundo va a tener un desplazamiento de 34 metros aproximadamente y si lo hace a 50 kilómetros por hora lo más probable es que sean como 15 metros de desplazamiento en un segundo en la zona urbana se dan cuenta que no es lo mismo que la zona urbana a la zona rural en ese mismo segundo tengo un desplazamiento mayor entonces ¿qué es lo que voy a tener que necesitar cuando voy conduciendo las autopistas? voy a necesitar estar más concentrado en la conducción que cuando voy en la zona urbana vamos a ver qué nos dice el libro de Nuevo Conductor referente a la conducción en circunstancias más complejas como son las autopistas en la vía pública dice los vehículos circulan a velocidades más altas que en otras vías por lo tanto también se tiene que pensar más rápido especialmente importante es que usted utilice los espejos permanentemente y que esté más alerta a las condiciones de la vía que en otros que en otras vías como las calles o los caminos cuando habla de calle la ley habla de la zona urbana cuando habla de camino habla de la zona rural eso tenemos que tenerlo clarito para poder entender lo que nos está indicando el escritor del libro Nuevo Conductor cuando vaya a circular en una autopista asegúrese de que su vehículo pueda desarrollar una velocidad adecuada que tenga la presión correcta calor neumático y también suficiente combustible no es lo mismo quedar en Pana en la vía pública urbana o rural que en una autopista el agua y el aceite también es muy importante para poder llegar a lo menos hasta la próxima estación de servicio debemos verificar también que nuestros parabrisas estén en el mejor estado limpios como los espejos las luces y los focos siempre debemos hacerlo biurbana interurbana rural avenida calle urbano pero en este caso es muy especial las autopistas recuerde que las velocidades son mayores y todo tiene que ser mucho más rápido antes se nos señalaba a nosotros aquí quiero comentarle algo como experiencia antiguamente no existían los el map city el waste o un sistema electrónico de identificación tecnológico que nos pudiera llevar de un lugar a otro solamente nosotros teníamos que ir leyendo lo que aparecía en la vía y para eso teníamos que planificar muy bien el viaje si bien es cierto hoy en día se ha dejado mucho de planificar el viaje por los mismos aparatos tecnológicos que tenemos a nuestro alcance a nuestra mano si bien es cierto el decreto 22 nos habla de que nosotros no podemos hoy día tocar los aparatos tecnológicos mientras conducimos si lamentablemente nos pilla carabineros o el ministerio del transporte es una infracción gravísima por lo tanto hoy día debemos planificar nuestro viaje como siempre lo deberíamos hacer saber dónde entrar en la autopista o dónde abandonarla si voy a un lugar como un paseo como un viaje de verano debo saber qué lugares son los más indicados más complejos para la conducción en ningún caso utilice la autopista si su vehículo no puede alcanzar las altas velocidades para ingresar a las autopistas existe una pista especial llamada pista de aceleración ¿cierto? entonces nosotros debemos permanecer en esa pista hasta adoptar la velocidad al flujo que van los de las autopistas y hasta que se produzca un espacio dice acá una brecha con los vehículos que me puedan permitir incorporarme con seguridad los vehículos que circulan está destacado acá ya en la autopista van a tener preferencia de el paso o sea ellos van a tener la prioridad no los que vamos ingresando pero también el artículo 124 al 127 nos dice que debemos hacer todo lo necesario para ayudar al que se va incorporando a la vía pero eso no quita de que tenga preferencia el que ya va por la vía en caso de no encontrar una brecha segura debo detenerme hasta donde más pueda avanzar hasta que se produzca alguna brecha pero ya va a ser más difícil estar paralizado con el vehículo e ingresar que ir ingresando en la pista de aceleración y poder incorporarme con una velocidad acorde a los que vienen usan los espejos retrovisores con mucha seguridad una vez que se haya abandonado en la pista de aceleración permanezca en ella no se cambie inmediatamente de pista permanezca en la pista derecha hasta que la velocidad se vaya acostumbrando y pueda sobrepasar a los demás vehículos en algunas autopistas el peaje por utilizarla no se paga de la manera convencional entonces debemos estar preparados para llevar los dispositivos adecuados no olvide señalizar pero antes de señalizar mirar por los espejos señalizar y maniobrar este es el proceso que debemos llevar para cualquier cambio de pista o cualquier incorporación a una nueva vía debemos circular por la pista derecha a menos que vamos a sobrepasar a otro vehículo esa es una norma de viaje se debe sobrepasar lo que más podamos vehículos por la izquierda a los motociclistas darle el espacio lateral correspondiente ya como también a los ciclistas por supuesto que esto no deben ir por la autopista los ciclistas deben ir por la vía local por el costado derecho de la dirección del tránsito a menos que haya una ciclovía disponible y si no hay ciclovía disponible y también por la pista derecha en la vía de la dirección del tránsito hayan vías de locomoción colectiva entonces va a estar autorizado el ciclista a ir por la parte izquierda de la dirección del tránsito siempre y cuando haya bandejón central o sea muchas interrogantes para los ciclistas debemos sobrepasar a otros vehículos por la izquierda con mayor seguridad ¿cierto? no debemos utilizar las vermas para salir de las autopistas también tenemos que ir disminuyendo la velocidad porque aparecen demarcaciones de disminución de velocidad a 300 metros antes a 200 metros antes y a 100 metros antes de salir de la vía pública de autopista ya vamos a guiar hasta aquí con la materia porque quiero que ejercitemos un poquito referente al tema de hoy así que vamos a ir con conducción en circunstancias especiales ya estimados amigos aquí tienen que participar todos para que vamos avanzando de una rápida y buena manera al conducir en autopista dice la pregunta debe circular por la pista de la derecha a menos que vaya a sobrepasar otro vehículo b debe circular por la pista de la izquierda cuando su velocidad sea inferior a la máxima permitida c puede utilizar la verma para circular d debe sobrepasar a otro vehículo solo por la derecha a ver ya coque se anima a respondernos y nos dice letra a vamos con los siguientes francesco rojas letra a quien más se atreve hay alguien gabriela pizarro letra a hay alguien que nos escribió marco san martín lo invitamos a escribirnos en el chat ya que por interno nos hace más difícil ver su respuesta gracias marco pero él no ha dicho letra a evelyn letra a claudia contreras letra a vamos a ver cómo andan con las respuestas correcta vamos con la número 2 ¿por qué se recomienda conducir lentamente manteniéndose en la marcha más alta posible cuando hay nieve? ahí tiene dos respuestas letra a para ayudar a evitar que las ruedas patinen letra b para dejar disponible una marcha baja en caso de que las ruedas patinen letra c para evitar que el patinaje de la rueda haga que el motor funcione demasiado rápido a ver a ver ¿cuál será? francesco roja ya nos dice letra a coque letra a ariel letra a gabriela letra a claudia contrera evelyn de la misma forma correcto vamos con la número 3 los vehículos deberán llevar encendida las luces reglamentarias de forma obligatoria desde letra a media hora antes de la puesta de sol hasta media hora antes de su salida letra b media hora después de la puesta de sol hasta media hora antes de su salida letra c ninguna de las mencionadas a ver letra a letra a letra a letra a letra a coque gabriela marco ariel norma evelyn todo letra a ¿están seguro? ¿están seguro? ¿será media hora antes de la puesta de sol o será media hora después de la puesta de sol? a ver todos respondieron antes los vehículos deberán llevar encendida las luces reglamentarias de forma obligatoria desde norma letra a marco se va por la b marco san martín se cambió se cambió vamos con la b la letra b pues chiquillo letra b bien gabriela ¿por qué la letra b? recuerden es media hora posterior a que se esconde el sol eso significa puesta de sol cuando se está escondiendo ya es media hora después de la puesta de sol por eso yo le repetí bastante cuando estábamos conversando este tema hoy día porque muchos conductores alumnos tienen error en esta respuesta es media hora después de la puesta de sol hasta media hora antes de su salida seguimos número 4 cuando hay nieve en la carretera lo mejor es conducir manteniéndonos en la marcha más alta posible ¿por qué esto es así? a para reducir rápidamente la velocidad al frenar b para ayudar a evitar que las ruedas patinen parece que ya no salió esta ¿cierto? c dejar disponible la marcha vamos con la letra b que tiene Francesco y que tiene en este caso Nicolás ¿cierto? es la b ojo Wilgen ojo Wilgen b Evelyn Ariel vamos con la 5 al encontrarse la calzada húmeda como hoy día con hielo o con pavimento resbaladizo por la lluvia ¿qué debes hacer? ¿estar atento a frenar? ¿aumentar la velocidad sin hacer movimiento brusco con el volante? ¿conducir lenta y suavemente sin hacer movimiento brusco con el volante ni con los pedales? a ver a ver a ver todo en letra c mire todo en letra c coque marco claudia gabriela valentina ariel francesco nicolás evelyn norma todo en letra c mire han estudiado muy bien número 6 en cuanto al manejo y las luces en un encuentro ¿qué afirmación es correcta? baje sus luces con suficiente anticipación pero no lo haga demasiado pronto b baje sus luces lo más rápido posible para evitar un accidente letra c suba las luces con anticipación suficiente letra a pero no lo haga demasiado pronto gabriela o sea si yo me encuentro con otro vehículo bajo las luces pero no demasiado pronto valentín nos dice que bajo las luces lo más rápido posible para evitar un accidente y claudia también de la misma forma ¿qué pasa con los demás? muy bien gabriela muy bien gabriela baje sus luces con suficiente anticipación pero no lo haga demasiado pronto ¿por qué explica esto? porque debemos hacerlo aproximadamente a 200 metros que el vehículo venga enfrente recuerden 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 miren luces luces en el encuentro ¿qué afirmación es correcta? bajarlo con suficiente anticipación pero esperemos aproximado unos 200 metros ¿cierto? miren baje sus luces con anticipación suficiente pero no lo haga demasiado pronto a menos que uno de los conductores se vea cegado por las luces de otro todo el espacio entre los dos vehículos debe encontrarse iluminado ¿ya? vamos con la número 7 se cae mucho ahí muy bien ¿cuál de las siguientes luces son reglamentarias en los vehículos? pueden ser multirespuestas pueden ser más de una viraje traseras rojas o amarillas delanteras blancas o amarillas traseras rojas ¿cuál es la correcta? una dos o tres letra AB o letra AC o letra BC o letra AB y C ya no están respondiendo letra B por el chat interno Francesco dice que todas AB y C Coqui también todas Ariel también todas todas Evelyn vamos con la respuesta correcta número 8 ¿qué medida básica debe adoptar un conductor para mejorar la adherencia y prevenir el deslizamiento si conduce con lluvia? ¿qué medida básica debe adoptar? mantener el sistema de frenos y dirección funcionando correctamente mantener el sistema de suspensión y tren delantero funcionando correctamente mantenerse un neumático a correcta presión profundidad adecuados o sea ahí habla de las bandas de profundidad de rodadura en neumático a ver ¿qué nos dicen? por aquí está buena está buena esta pregunta está muy buena ¿qué medidas básicas debo adoptar como conductor para mejorar la adherencia y prevenir el deslizamiento si conduce con lluvia? ¿se escuchó muy bajo Wilkins? ya ¿qué medida básica debo adoptar? aquí sabe mire Claudia ya nos responde letra C ahí sí Wilkins ¿qué medida básica debo adoptar con lluvia? cuando habla de adherencia miren cuando habla de adherencia ustedes tienen que preocuparse cuál es la adherencia que tiene mi vehículo al pavimento claro porque aquí está diciendo para prevenir el deslizamiento ¿qué es lo que tiene adherencia con el pavimento de mi vehículo? Claudia Ariel dicen C Evelyn C y Wilkin alcanzó a escuchar ¿o no? mantenerse un neumático a correcta presión en profundidad adecuado correcto porque son los neumáticos los que tienen adherencia con el pavimento muy bien coque número 9 cuando los remolques tienen capacidad de carga superior a 750 kilos deben poseer frenos A falso B verdadero Claudia dice que es real verdadero Francesco de la misma forma coque también Gabriela Marco San Martín Ariel verdadero correcto vamos con la número 10 vamos a llegar hasta la 15 nada más para no ser tan gravoso con usted en relación a las luces en su vehículo es correcto afirmar que la habla todas las mencionadas la vez dice se enciende en media hora después de la puesta de sol y hasta media hora ante su salida C se aconseja que incluso en el día encender las luces bajas D las luces altas se utilizan solo en zonas rurales Francesco letra A coque Nicolás Claudia Gabriela todas van por todas las mencionadas y en la correcta todas las mencionadas referente a las luces atención Valentín todas porque también debo encender media hora antes media hora después perdón de la puesta de sol debo aconsejar de andar con las luces bajas encendidas eran todas muy bien número 11 en relación con el transporte de carga sobre la parrilla de un automóvil cuál de las siguientes afirmaciones constituye una obligación para el conductor debe estar cubierta con un plástico debe estar muy bien sujeta ser lo más liviana posible llevarse solo cuando esté estrictamente necesario B Nicolás Gabriela Claudia Marco Coque Valentín B bien sujeta carga y estiva el arte de colocar la carga a bordo bien sujeta 12 si al circular por carretera usted se encuentra con placas de hielo en la calzada que es conveniente acelerar para evitar el patinaje llevar el pedal de freno ligeramente presionado para que en caso de necesidad se frene más rápido no frenar ni acelerar y conducir con suavidad acelerar para salir lo más pronto posible del peligro a ver qué nos dicen ustedes a ver B llevar el pedal del freno Francesco Ariel Gabriela Claudia llevar el pedal del freno Gabriela Claudia Contreras no frenar dice ni acelerar y conducir con suavidad dice Gabriela Claudia Contreras dice que llevar el pedal de freno ligeramente presionado Evelyn también dice lo mismo Claudia dice la C si si ah te corregiste Claudia C cierto será necesario cierto si será necesario bien Valentín número 13 si en una carretera usa luces alta verá un peatón con ropas oscuras 25 65 y 125 metros B da lo mismo el color de la ropa ropas oscuras 150 metros ropas claras 300 metros ropa reflectante 450 metros habla de luces alta no habla de luces baja luces alta es fácil porque va de 150 en 150 y a todos tienen la C todos ustedes tienen la letra C es la correcta 14 cuando conduzca por un túnel pueden ser varias respuestas debe cerrar las ventanas debe quitarse las gafas de sol si las lleva puestas debe estar atento a las señales de mensaje variable que existan no quitarse las gafas de sol si las lleva puestas para evitar ser encandilado ay 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 ¿cuántas? A, B, C, D todas A, B A, B, C Coque dice que a él dice que es la A, la B y la C la letra D para él no es Ariel Valdebenito también Valentín de la misma forma vamos con lo que dicen ustedes está correcto la letra D queda afuera porque debo quitarme las gafas debo quitarme las gafas en el interior y la última usted acaba de conducir a través de una calle que está inundada ¿qué es lo primero que debe hacer? detenerse y secar los frenos detenerse y revisarse un neumático activar su limpia para brisa o chequear sus frenos y secarlos se parece la A con la D detenerse y secar su freno D chequear los frenos y secarlos se parecen letra A dice Ariel letra D dice Claudia letra A dice Valentín letra D dice Coque vamos por la D Evelyn D la mayoría ¿por qué es la D? le explico porque acá habla de detención y no hay que detenerse porque si se detiene como seca los frenos los frenos se secan en movimiento se van chequeando con el pedal de freno se va bombeando para de forma suave por supuesto para ir secando los frenos bien francesco ya estimados amigos voy a dejar de presentar para agradecer a cada uno de ustedes por la participación que han tenido el día de hoy esperando que les vaya pero muy muy bien en lo que respecta a su examen de conducción en la municipalidad y para eso estamos para ayudarlo todos los profesores de la plataforma de práctica test síganos en las redes sociales síganos en el instagram en las en las clases que son en vivo y en directo que es lo mejor que puede hacer el conductor para ir haciendo las preguntas correspondientes esperamos haber dado con su preocupación estando a la altura de cada uno de ustedes con lo que necesitan para el examen de conducción sigan haciendo test muchos test bastantes digo yo para poder sacar un buen resultado en el examen de conducción así que muchas gracias por su participación por su sintonía del día de hoy nos estamos reencontrando el día miércoles a las 6 de la tarde por lo que me corresponde a mí con los conductores clase A conductores profesionales eso me corresponde a mí a las 6 de la tarde a los conductores postulantes a la B corresponde a las 11 de la mañana o a las 9 de la noche un abrazo gigante estimados amigos que tengan un muy buen descanso chau chau en nombre del equipo de práctica test me despido de cada uno de ustedes cuídense gracias por sus participaciones gracias por sus comentarios Claudia Contreras y a todos los que están conectados me despido de cada uno de ustedes Ariel, Claudia, Francesco Gabriela Jaime Karen, Coque Nicolás Vilge que se conectó ahora último que no sé si no escuchaba bien así que muchas gracias por su participación gracias Nicolás nos estamos reencontrando más adelante chau chau Gabriela ¿no? 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 Gracias.